Vaya, vaya Ay, cómo sufro al recordar que me quisiste hasta el final y sin embargo me alejé Sin darte cuenta de este amor que en mi vida es dolor Quisiera verte una vez más Pa' decirte la verdad Y si perdonas mi verdad Yo sé que aún podré lograr contigo mi felicidad Como quisiera verte ahora Para decirte lo que siento Y si tu amor me está muriendo Y en tu recuerdo me sostengo Decirte que te necesito Y tu regresar contigo En mi alma ya no siento alivio Ay, como sufro el recuerdo Y hoy, hoy me arrepiento de verdad Después que hice tanto mal Y si tú me has de perdonar Dame esperanza de volver a estar contigo Sé que es difícil para ti Tener de nuevo mi querer Si tú lo aceptas otra vez Cuenta conmigo y cámbiale Te lo juro mi bien Como quisiera verte ahora Como quisiera verte ahora Para decirte lo que siento Que si tu amor me estoy muriendo Y en tu recuerdo me sostengo Decirte que te necesito Y quiero regresar contigo En mi alma ya no encuentro alivio Ay, como sufro el recuerdo Y si ustedes me permiten Una más